Subidas acumuladas del 3,84% para cerrar la semana en el IBEX 35 que finaliza en los 10.393,3 puntos. En la jornada del viernes nos centramos de la mano de José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, en el análisis técnico del gráfico semanal del Selectivo Español. Dice este experto que así eliminamos el ruido. Dice que hay tres factores que han apoyado la fortaleza del Selectivo. En primer lugar, que no ha llegado a confirmar el doble techo a pesar de los descensos de la semana pasada que podrían haberle llevado a los 9.000 puntos. Asimismo, finaliza la jornada por encima de los 10.275 puntos, por lo que anula el hueco bajista semanal que se dejara en los 10.150 puntos y además supera los máximos marcados en la semana anterior. En este sentido, dice este experto, si seguimos así y si de aquí por un casual rebota con fuerza, quizá podríamos dibujar interesantes divergencias semanales alcistas dentro de nuestro Selectivo IBEX 35. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el lunes para contarles qué pasa a los mercados.